Juliana Rengifo y Lacey Suárez fueron las competidoras del Versus. Solo una de ellas se llevó el título de la mejor de la batalla. Juliana Rengifo cantó un tema de su grupo Agua Bella y bailó junto a su coreógrafo. Aunque recibió críticas en redes sociales por su baile, el canto hizo que sea la ganadora. Por otro lado, Lacey Suárez demostró que baila muy bien. Sin embargo, durante el canto recibió algunas críticas. Recordemos que Lacey Suárez tuvo un enfrentamiento con Etel Pozo en América hoy. Ya que le llamó la atención por decir que a Juliana no le funcionó la manga gástrica. Gisela Valcarcel continúa agregando más polémica a su programa. Y anunció el ingreso del novio de Melisa Paredes, Antonia Aranda. Al parecer, el nuevo jale sería el bailarín de Melisa, quien llegará para concursar como artista invitado y ya no como un bailarín. De esta manera, un ampallado más de Magali ingresaría a la competencia. La rubia conductora reapareció con una larga cola y un peinado que causó revuelo en redes sociales. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!